Disculpa si ves que últimamente contigo me he portado indiferente pero tus mentiras me han enseñado que en la vida nada hay que darle mente Hoy me toca a mi salir pa' la calle siempre lo hace no me pida que me pare Hoy me toca a mi salir pa' la calle no me voy a quedar no 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 volvió la mafia volvió el sabor siga que siga peleando siga que siga gozando Estoy cansado de aguantar callado no digas nada cuando yo llegue de madrugada No voy a atrasarme en casa quedarme y cuando salga no comiences a llamarme Hoy me toca a mi salir pa' la calle siempre lo hace no me pida que me pare Hoy me toca a mi salir pa' la calle no me voy a quedar no no Sigue que siga peleando siga que siga gozando No me llames al celular que no te voy a atender no me pongas hora que esta noche se va a beber Hoy me toca a mi salir pa' la calle no me voy a volver Hoy me toca a mi salir pa' la calle siempre lo hace no me pida que me pare Hoy me toca a mi salir pa' la calle no me voy a quedar no 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 ¡Oyeme! ¡No te pares! ¡Baila! ¡Cosa! ¡Dale que va! ¡Dale que va! Levanten las palmas arriba Hoy me toca a mí, hoy me toca a mí Hoy me toca a mí, hoy me toca a mí Hoy me toca a mí, salí para la calle No me voy a quedar, no, no, no Siga que siga bailando, siga que siga gozando Sabor